El reto es grande, el reto es fuerte. ¿A qué apostamos y qué queremos? Queremos cerrar este año con un avance significativo. Y hay una meta que hemos compartido con ustedes y que no peca de ser amplia y ambiciosa. Y es el próximo año lograr nuestras primeras carreras acreditadas bajo el modelo CINEACE. De la misma manera como se va a impulsar el proceso de acreditación bajo el modelo ICACI. El reto es demostrar la calidad universitaria de nuestra institución. Entonces, a partir de ahora, esta va a ser la imagen que nos va a acompañar en cada una de nuestras actividades, en cada una de nuestras tareas. Pero fundamentalmente debe ser el esquema que encierra ello. Quiero agradecer a nombre de los participantes nuestro profundo agradecimiento por excelente curso. Que irá a favor de este objetivo final, que es la acreditación de las carreras profesionales de la Universidad Nacional Jorge Barsadre Groma. La calidad universitaria, junto a la mejora continua, forma parte de los objetivos que tenemos como equipo institucional. Nuestra gestión se ha proyectado lograr la acreditación de nuestras carreras profesionales. Como lo dijeron anteriormente, es un proyecto muy ambicioso, el reto es grande, lo sabemos, pero estamos trabajando codo a codo junto a todo el personal basadrino con un solo y único objetivo. Lograr la sinergia institucional. De esta manera, doy por clausurado el curso de auto-evaluación con fines de la acreditación. Muchas gracias a todos ustedes.